¡Viernes 6 de julio! ¿De julio? ¿Me adelanté? Uno, dos, tres... ¿Cuántos meses? Cinco. Julio es el mes siete. Me adelanté cinco meses. No, viernes 6 de febrero. ¿Por qué estoy con julio? Febrero apenas. En el inicio del año todavía. ¿Cómo están? ¿Qué tal Pablo? ¿Harrick? Todos los oyentes de Monumental, un placer estar con ustedes. Ya listos fin de semana, inicia el fin de semana. Mañana habrá partidos de campeonato nacional el domingo y todos los detalles acá por Monumental, Jarrick. Sí, la semana pasa volando, el tiempo no se detiene, sigue su marcha y estamos contentos de compartir un día más con ustedes en 120 minutos. Hoy hay muchos temas de qué hablar y por supuesto que vamos a desarrollar estos y otros temas aquí en 120 minutos. Sí, la invitación para que nos acompañe durante todas estas dos horas de programa que podemos comenzar de inmediato porque hay muchos temas de los cuales tenemos que hablar, debemos compartir, invitándoles sin ninguna duda a que si no ha escuchado las declaraciones que brindó a Deportes Monumental Ricardo Peláez. ¿Quién es Ricardo Peláez? El director deportivo del Club América, próximo rival del Deportivo Zapriza en Liga de Campeones de la CONCACAF. Conversó con Deportes Monumental, la Andrea Aguilar habló con él. ¿Qué fue lo que dijo del Zapriza? No se sienten favoritos en el América, aunque reconocen la diferencia abismal de presupuesto, la diferencia abismal en todo lo que es administrativo, pero no se siente favorito el equipo del América cuando enfrenta al Zapriza. Esa entrevista ya está en el SoundCloud, que es la aplicación que usted puede descargar en su teléfono celular, que puede descargar en su tablet y en la que nada más nos busca como Deportes Monumental nos sigue y ahí puede escuchar todas las entrevistas, los audios, los podcasts. Muy sencillo, simplemente le da a reproducir y ahí escucha las notas que hemos preparado o más sencillo todavía, ingresa a www.monumental.co.cr y ahí puede escuchar todas las notas en audio. También lo puede hacer a través de nuestros perfiles en redes sociales. Ahí está ese tema, por ejemplo, que dice precisamente Ricardo Peláez sobre el Zapriza. Además, ahí les compartimos la nota más escuchada, ¿saben cuál es? Saborío. El hombre más odiado y más amado del fútbol de Costa Rica. ¿Pero por qué? Porque Álvaro Saborío hace dos días en escenario deportivo le dijo a Alex, Memo y a Hernán que si él regresa al país, no se ve regresando aún al país, pero si regresara a terminar su carrera deportiva en Costa Rica, solo jugaría en un equipo. En el equipo de sus amores, en el único en el que ha participado el fútbol de Costa Rica. Bueno, usted escúchelo para que se dé cuenta qué fue lo que dijo Álvaro Saborío precisamente. De un eventual regreso suyo al fútbol de Costa Rica, aunque todavía se ve jugando en la eliminatoria para Rusia 2018. Y se ve en el mundial. Dijo que se ve en el mundial. Yo me veo en el mundial, dice Álvaro Saborío. Ya en partes de las notas de www.monumental.co.cer y también en el SoundCloud. Ya tenemos y encuéntrenos como Deportes Monumental. Sí, hay que ver, digamos, él tiene la ilusión de llegar al mundial, hay que ver cómo reacciona el cartílago, él tiene que llegar a una preparación especial, pero si no hay nada extraordinario y se sostiene, podría ser. Una pregunta, fuera de tema. ¿Qué mueve más cuando se habla de Zapriza o cuando se habla de la liga? Zapriza. No, es que yo creo que depende del tema. Si el tema, si el tema parece, no sé, tipo, por ejemplo, esta nota del Saborío contra otra nota de tipo legal, es que también el tema legal mueve cuando es, cuando está inmerso un club de los más grandes. No se habla de notas específicas. Él habla de... En general, ¿qué mueve más? Es que yo creo que depende. En ese momento, todas las notas, usted ponga Zapriza por ser bicampeón. También parece liguistas. Cuando esté la liga en primer lugar o campeón, va a ser igual. No, yo creo que hay igualdad. Sí, yo lo hago muy parecido. Yo siento que el Zapriza es más emotivo que el Manu. El Matu, si bien es cierto, el Manu también tiene en sus momentos de emotividad, pero como que tiene más pasión el Murado. No se haré que... Más pasión el Murado. El Pasión tiene más Murado para mí. No me avisa Pareos, taco a taco. ¿Usted qué dice? ¿Usted no ha dicho nada? ¿Parega la pregunta? Es que no, porque ahora entra otra. Es más... Tiene más pasión el Zapriza que el Liguista. Vamos a hacer esa pregunta en las redes sociales. Ah, sí, yo siento que es más, este... Sí, va a morir una bronca ahí. Y es que uno lo ve, o sea, uno lo percibe. Yo, son pocos los más mudos que veo, apasionados. Son aficionados. No, hombre. Yo creo que no ha ido el estadio de la Liga. No, no, yo he estado ahí. Tengo muchos años que está yendo. Los dos estadios son iguales y se van a... Se van de... De taco a taco. Yo creo que están muy parejos. No. Bueno, hay... Más pasión en la Liga que en Zapriza. Es que si hubiese habido más pasión cuando se van a estar, entonces se sentiría más el fervor de los morados. Cuando están en el Morera casi no se oyen. Cuando están los manudos en el Zapriza no se oyen. Entonces yo por eso creo que es parejo. Yo nunca he visto en un estadio. Es más que en el Nacional se han sentido mal los manudos que los morados. En unas oportunidades, en otras el zapricismo se hace sentir. Ya empezó la línea a sonar. Ya están las redes sociales también para que interactúen con nosotros. ¿Tiene más pasión el zapricista que el liguista? Para mí sí. No creo yo. 9-0-5-2-22-2-0-2-0. Nos vemos de lo obvio. Porque a mí me queda esa duda. ¿Quién tiene más pasión, el zapricista o el liguista? De verdad. Es más apasionado por su equipo el zapricista, el liguista. Yo meto ahí al Herediano. El Herediano es súper apasionado con su equipo. Sí, también. Quizás no sean tantísísimos, pero en términos de pasión sí se puede evaluar. Son demasiado apasionados. Y aquí me entiendes aquí a Cartaginés porque la gente de Cartago... No lo veo tan apasionado. Es que los Cartagos tienen dos equipos. Sí. Sí, se puede decir que sí porque algunos son morados, algunos son zapricistas, porque siempre les ha gustado buscar algo para celebrar un título. Es una circunstancia que se ha dado después de tantos años de no ser campeón, entonces tú buscas una alternativa. Bueno, seguimos de Herediano, a la Juelense y Zaprisa. ¿Cuál es el más apasionado? Ahí está la línea. Ya ahora se está hablando. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Luis, de Ciudad Colón. Eso, Luis, de Ciudad Colón. ¿Usted, aficionado a qué equipo es? El zapricista. Ajá, ¿y usted qué cree? ¿Cuáles son más apasionados? Los zapricistas. ¿Vos le preguntás a un vendedor de periódicos? Sí, por ejemplo, la Liga puede ganar el domingo, pero si Zaprisa pierde, se le quedan todos los periódicos. Sí, Zaprisa pierde, se le quedan todos. Si gana, se le van como pan caliente. Y si gana, todos se venden. Buen punto de Luis, es correcto. Vamos al siguiente oyente. Buenos días. ¿Con quién que tengo el gusto en el 905-222-00-00? Buenas, aquí Jonathan Morales, aquí el oyente de sus programas. Jonathan, ¿quién es más apasionado? Pues estoy de acuerdo con usted, Hugo. Si el zapricista es el más apasionado, y se lo voy a decir por qué. En el partido contra el Cruz Azul y la Liga Deportiva Rajolense, no se dieron los comentarios de México cuando el DC United vino a jugar a la cueva, que casi se cae. Hasta los mexicanos reconocieron el poderío que tiene la cueva y la afición, y es definitivo que el zapricista es el más apasionado. Muchas gracias, saludos a la mesa. Gracias a usted. Nueve con doce minutos. Seguimos en 120 minutos. ¿Quién es más apasionado? ¿El zapricista, el manudo o el florence? ¿Con quién hablo? Rolando Arias Solarte. ¿De dónde, Rolando? De Higuita Zamparados. ¿Aficionado a cuál equipo? Al grande zapricista. Bueno, a lo escucho. Este, no, para mí, sí. Quitando a los zapricistas, sí. Y yo creo que ustedes lo saben, que son más apasionados los zapricistas, como también somos un poquito más. Somos más, más. Si ustedes, zapiza vende. Ustedes saben que zapiza vende. Por eso, cuando va a pasar la situación de los porteros, la gente habla, yo mismo zapicista se llama Chantilos. No es que ellos lo hacen porque zapiza vende. Zapiza vende. Es que vende. Es así. La liga es la liga, pero es que los zapicistas somos más apasionados. Muchas gracias. 9-0-5-2-22-00-00. Hola, buenos días. ¿Aló? Vamos a la siguiente. Hola, buenos días. Buenos días, señores. ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Con quién tenemos el gusto? Son Patín. Un saludo ahí a Harry McLean. Saludo para el gran Patín. Adelante, Patín. Mire, déjalo usted así para que lo entiendan un poquito mejor. Imagínese usted que cuando Harry está transmitiendo un partido de la liga se oye más pausado. Y cuando está con esa prisa es más emotivo. Y la prisa es una marca, es una marca internacional. Y esa marca es dura, 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 dura de bajarse. Entonces, nosotros los zapicistas somos más bocones, somos más entusiasmas, más entusiastas, y somos más con sangre futbolística. Buen día. Muchas gracias. Lo hemos escuchado acá en el 905-22-00-00. ¿Cuántos llevamos ya, Pablo? Cinco, ¿verdad? Cuatro. Cuatro. Y los cuatro morados. Los cuatro morados. Vamos a hacer si este quinto es Manudo. Buenos días. Aló, buenas. ¿Con quién tengo el gusto y de dónde me llama? De Jason, de Pavas. Perdón, ¿cuál es su nombre? Jason. Jason, Jason. ¿Usted es morado o alajuelense? Yo soy liguista. El primer liguista. ¿Quiénes son más apasionados? ¿Ustedes o los morados? Para mí es un aprecio, la verdad. Y creo que eso tiene mucho el club, referencia a la federación. Invierten más para que el aficionado llegue al estadio y el liguista no tanto. Perfecto, Jason. Acá en 120 minutos, gracias por el llamado. 9 con 14, buenos días. Buenas. Buenas. ¿Con quién hablamos? Andrés Descazú. Andrés Descazú, ¿aficionado a qué equipo? Morado, hasta la muerte. ¿Y usted? ¿Y son los apreciistas más apasionados? Igual que usted. Ay, claro. No le cambie el tema. No le cambie el tema, igual que usted. Sí, sí, sí. Pero el de viaje se le nota. ¿Se le nota, se le nota? El de viaje. Sí, sí, sí. ¿Y él es apasionado también? Sí, tal vez no, pero sí se le ve que es morado. Se me nota que soy morado. Claro, se le ve que te nota. ¿Y por qué lo con la cara? Sí, es cierto. ¿Y por qué se pone rojo? ¿Quién dice la verdad? No, ¿por qué se pone rojo? Se no lo dijo una vez aquí. Sí. Entonces. ¿Y qué hay de problema con eso? Es que se puede decir que a Harry no se le nota a los manudos. Sí. No, no, no hay problema en nada. No, no hay problema en nada de eso. En su equipo, porque me siento yo orgulloso del cartaginés. Lo para que no se esperaba que se la tirara de verdad. No hay ningún problema, Joseph. Seguimos. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Mora de la Juela. Mora de la Juela. ¿Quién más apasionado, los morados o los manudos? No, no, yo digo que eso está muy parejo, porque usted ve, por ejemplo, digamos, viene el Clásico, y entonces la Ultra no puede entrar al estadio de la Liga, entonces la Liga lo llena, los liguistas lo llenan, cuando igual le ha pasado esa prisa, los de la Juela no pueden entrar y los zapisistas lo llenan igual. Yo siento que es muy parejo, eso es como que usted le pregunte, por ejemplo, quién es más apasionado, si River o Boca, o sea, son los dos más grandes, los heredianos se quedan por fuera, los cartuchos también, porque tal vez tendrán mucha, el cartago es mucho de apoyar, pero es muy pequeño y es algo de, es que esto, la Liga y Zapisa son los más grandes y punto, y por eso es que son los más grandes de Costa Rica, que son los que, las dos aficiones más trabas, así es el niño. Muy bien. De acuerdo, vamos a la línea. Hola, buenos días. Buen día, Horacio Ireña, San Francisco de Ríos. Don Horacio, qué placer, escucharle. Bueno, sobre el tema, yo puedo opinar de los dos lados, porque yo soy liguista y mi hijo es zapisista, y obviamente el zapisista tiene algo, para mí es más apasionado, lo que pasa es que es ciego, él ante todo su equipo gana y cuando pierde se esconde, porque esa es una regla, si tiene más barra popular, pero si tiene más, si es más pasión, pero una pasión ciega, no hay mejor equipo en el mundo que Zapisista, nosotros los liguistas, si nuestro equipo pierde, somos críticos con nuestro equipo, o sea, yo por lo menos no acepto, digamos, el fútbol defensivo del macho, pero el zapisista no, a cuenta y riesgo, y si pierden, fue el árbitro, o sea, está la pasión que se convierte en ceguera, ¿verdad? No, Horacio, muchísimas gracias, hablando con la voz de la experiencia, Horacio, así que muy amable, vamos con el siguiente oyente, 905-222-20000, buenos días. Buenos días. ¿Con quién tengo el gusto, con un alajuelense o un zapisista? Morado. Morado, ¿quién es más apasionado? Obviamente los morados, los más apasionados, los más fieles, el liguista empieza a hacer su utilidad, a vender el equipo cuando se ve en contra la pared, o cuando se ve en contra la pared, o cuando se ve en contra la pared. ¿Cuál es su nombre, amigo? Fabricio Marín. Mauricio, gracias por el comentario acá, Fabricio, gracias por el comentario acá, 120 minutos, buenos días. Buenos días, Joseph. ¿Todo bien, con quién hablamos? Buenas tardes, de carretera. Adelante, con el tema, ¿quién es más apasionado? Es muy fácil, yo soy Manu y voy a decir lógicamente que nosotros los manudos y los morados van a decir que ellos los morados, pero para el que llamó anteriormente, nosotros nunca hemos tirado las sillas a la gramilla ni las camisas, entonces que no digan que nosotros nos cogemos al equipo cuando están en malas. Ya se calentó esto, 9 con 18 minutos, siguen siendo más apasionados y por mucho de momento los zapisistas. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Carlos Fernández Cabrera. ¿De dónde, Carlos? Desamparados. Claro que somos los morados, los más apasionados. No veo que a tu mismo liguista lo dijo. Ya no. Lo que se nota es que... ¿Usted sabe cómo se hicieron los liguistas? ¿Cómo? Una parte nació en Alajuela y los otros son antisapticistas. ¿Sabe qué es lo que se nota? Que son, pareciera que son más, porque ¿cuántos manudos han llamado? Dos. Pocos. No hay pocos. De 11, dos manudos y el resto morados. Hola, buenos días. Buenos días. Jaime Arrieta, de Puerto Limón. Eso, Jaime. Y usted, desde Limón, ¿qué dice? Yo soy liguista. Otro manudo. Cuando le están bailando. Y vea si son tan bajones que mi papá, que en paz descanse, era zapresista. Y cuando la liga le ganaba a zapresa, yo llegaba a la casa, el hombre me decía, antes de que abriera mi boca, ni siquiera me habías de fútbol porque no soy de humor. Cuando no ganaban, me reventaba. Bueno, muchas gracias a Jaime Arrieta, un saludo nada más para Mayno Ramos, quien va en su tráiler allá en uno de esas grandes ciudades en Estados Unidos, en New Jersey. Dice Giancarlo Fallas, fijo los morados, el zap es un estilo de vida, que lo diga 120 minutos que todos son morados. Dice Magú. Hay dos manudos aquí. Dice Magú que va a su gusto en San Carlos y que los manudos son muy apasionados. Se lo dice Magú. Qué olor es. Ya vamos a llegar a los 100 comentarios en la pregunta, Pablo. Seguimos con más llamadas acá, 120 minutos. Buenos días. Buenos días, mi nombre es Gilmar, de aquí, del barrio Carmen de Alajuela. Manudo. No, yo soy zapresista 100%, apoyo la barriada del Carmen 100%, pero siempre he sido zapresista. Mi opinión respecto a ese tema es, la liga es el único equipo que ha tirado la toalla, que ha tirado en los últimos cinco minutos de un partido, se ha retirado vergonzosamente. Bueno, ¿cómo vamos a hacer, perdón? No, ya se fue. Bueno, y seguimos. Mira, el barrio del Carmen, aficionado al Carmelita. Y el zapresista. Pero el morado. 9 con 21. ¿Quién es más apasionado? Oiga, ya por fin, estoy un aficionado a Carmelita en mi vida. Los morados o los zapresistas. Buenos días. Seguimos, don Miguel Cascante. Buenos días. Harry, dice Diego Artavia. Harry, ¿qué opina usted, morado? ¿Piensa que usted es morado, Harry? Yo, no, no, ya le dije parejo, no soy morado, pero porque son morados. Cuando se enoja. Aquí me dice un amigo que dice que los morados son muchísimos. Ya se me fue, porque es que... Entran constantemente los mensajes, entonces se le corre a uno. Le vamos a dar tiempo a Pablo que encuentre el mensaje. Muchos mensajes, sigan opinando en las redes sociales, manudos y morados. ¿Quién es más apasionado? No, me extraña que no haya llamado ni un solo herediano. Sí. Porque yo sí creo que los heredianos son más... Apasionados. Más, más apasionados. Apasionados. Vamos, ¿quién otro? Vamos. En el 905-222-00-00. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Con Olman de Tierra Blanca. ¿Cómo les va? Olman de Tierra Blanca. Sí, señor. Es la primera vez que entro, a 120 manudos. A 120 manudos. Yo siempre he querido entrar para dos cosas. Bueno, igual puedes sacar 20 llamadas que los morados vamos a ganar, aunque no les guste a los... Ah, bueno, ya se identificó usted como morado. Muy bien. Ya, no, de hecho que es así. Sí, igual lo que no me gusta es que a veces Zapriza como que cuando va perdiendo las redes sociales son muy... O sea, yo es como que se les olvida el color, ¿verdad? Pero sí, sí, Zapriza es más. Y yo le pregunté ahí para el bocón de este muchacho de... Ay, de Navajo, que siempre llama a todas las emisoras. ¿Qué habrán hecho con el albombista del año pasado? Quiero reventar. Muchas gracias. Perfecto, Olman. Acá 120 minutos. Buenos días. Buenas. 905-222-00-00. Acá en 120 minutos. Buenos días. Buenos días. Sergio Salazar de aquí de Curriabat. ¿Morado o manudo? Manudo, manudo de la cuna. ¿Y los manudos son más apasionados que los zapricistas? Vea, se lo voy a resumir en dos palabras. Los manudos somos muy, pero muy apasionados. Pero los morados son envenenados. Esa es la palabra. Zapriza pierde y los morados se enferman, no comen, no duermen, se esconden. En cambio, la liga pierde y pues vea, a nosotros nos duele y todo como aficionados. Pero es que los morados, esa es la palabra que les cae, envenenados. ¡Wow! ¡Nueve con veintitrés! Estuvo fuerte eso. En 120 minutos pueden seguir participando con nosotros. ¿Quién es más apasionado, los zapricistas o los liguistas? Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Andrés Jiménez. ¿De dónde, Andrés? De Coronado. ¿Aficionado a cuál equipo? Manudos, desde la cuna. Desde la cuna, ¿y qué dices de la cuna? No, no, obviamente que nosotros los manudos somos mucho más apasionados. O sea, nosotros tenemos voz y voto en el equipo y no somos clientes del canal de la sabana como los demás. Y nosotros vamos a dar al equipo, ¿verdad? No, 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 no. El hombre tiró fuego, ¿eh? ¿Quiere calentar a las veces? Tiro fuego. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Jennifer de Santana. Eso, Jennifer, usted es morada, ¿verdad? Sí, obvio. Claro, ¿se le escucha? Ah, claro. ¿Qué dices, Jennifer? Pero usted se siente más apasionada que los manudos. Sí, claro, en las cuevas se siente y todo el mundo lo sabe. hasta cuando jugué Galacele los muchachos que estaban en el extranjero como saborido desean volver a la cueva porque es un sentimiento, es algo diferente, para el muchacho que dijo que en Zapriza se tiraban sillas y demás, yo recuerdo un partido que los liguistas tiraban extrañones, no sé en cuál partido fue pero yo recuerdo que tiraban extrañones es correcto entonces no sé qué aducen, también recuerdo que decían que fuera el técnico que tuviera anterior, creo que se llan yo creo que le gritaban que se fuera, o así baja alguno de esos pero ahí tiraban caminos y de todo oiga Jennifer, usted por qué se hizo morada de ahí, mi mamá y mi papá son sapricistas entonces desde chiquitita iba con mi papá al estario y siempre sapricista hasta la muerte gracias gracias Jennifer, muy amable por habernos llamado, la verdad que siempre es muy agradable pues que las damas nos llamen a 120 minutos buenos días buenos días ¿con quién tengo el gusto y de dónde me llama? de Eduardo, ahorita estoy en Santana Eduardo está en Santana cerca ahí de Jennifer entonces, ¿manudo o sapricista? manudo manudo ¿quién es más apasionado? bueno, digamos como lo dijo un chavalo que llamó ahorita digamos los manudos son muy apasionados sé cómo usted ve cuando vamos a la catedral se unen todos y es muy chido estar ahí lo que pasa con los morados es que son envenenados los morados son son envenenados no sé si eso califica como un aficionado ya es veneno la vez pasada en la supercopa esa ibérico ahí había unos señores ahí que los señores que de 50 años me volvían a ver yo andaba con el camiso de la liga y me decían hasta de lo que me iba a morir eso no puede pasar tampoco así eso es un veneno ya no se aguanta bueno 9 con 26 gracias amigo que llamó al 905-222-00 doble cero seguimos ¿quién es más apasionado? ¿el sapricista o el manudo? dos llamadas más para llegar a las 20 bueno vamos esta es la penúltima buenos días buenos días Harry nos harían peraza ese es el manudico ay ni lo doy tal vez el sapricista puede ser más 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 envenenado nosotros somos más fieles de hecho ahí que nosotros no hemos tenido la necesidad de vender el equipo dos veces como los sapricistas entonces tal vez nosotros no cacaríamos tanto como la gallina cuando ponen el huevo muchas gracias hola buenos días vamos a la última buenos días ¿con quién tenemos el gusto? Luis Sánchez de San Parajos eso Luis este si con los que están consultando si lo más apasionado somos los sapricistas yo soy sapricista y hay una cosa para que sepan no es porque sapriza es el mejor sino porque lo mejor es sapriza oígame bueno Hugo hay que reconocerle que usted tiene razón y las llamadas lo respaldan lo respaldan porque fue brutal yo diría aplastante oiga brutal la cantidad la cantidad de morados sobre los si la relación sapricista liguista y en redes brutal volado también no en redes es más comparado bueno no dice Axel Morales las estadísticas lo demuestran todas las llamadas son moradas los manudos se le va el internet dice también Bernardo Carballo prefiero que me digan envenenado a que me digan liguista bueno aquí dice otro ese mismo Bernardo Carballo liguista más apasionado Harry McLean dice correo de bruja los sapricistas son más impulsivos y temperamentales por eso hacen más bullas dice RGM heredianos no hay son pocos pero no llenan el estadio solo en finales también dice vamos a ver Diego Artavia Harry que peina usted como morado dice Maynor Hernández somos más apasionados los morados y al parecer los únicos con saldo para llamar a 120 minutos dice Brian Silva los sapricistas son más pero más pechos fríos dice él y Stuart Marín tiene razón el que llamó y dijo los morados son más bocones más bulliciosos más insoportables y digamos apasionados dice Giancarlo Fallas fijo los morados el sapric es un estilo de vida que lo diga 120 minutos que todos son morados José Méndez en Costa Rica todo el mundo es pancista Joc San Arroyo nunca han estado en las noches mágicas del Morera pregunta como el 4 a 0 en la final de CONCACAF Liga Zaprisa Hugo quiere enemigos no para nada dice creo que lo que dice Hugo Quesada es que el morado es más visceral más reaccionante más hablador más chotero dice Franco Zambucci es que hay muchos vea aquí nos dejaron una foto del estadio Ricardo Zaprisa repleta de gente pero bueno dice Adry Zamora el único equipo que vende 500 camisetas en 5 horas alguna duda que somos los mejores los más apasionados los más fieles obvio los morados somos muy diferentes a todo y todo en mayúscula dice David Carvajal claro que no lo que pasa es que el morado está más engañado y perdón la palabra más bocones los manudos somos menos habladores ejemplo Justin Bocón y medio y macho más tranquilo dice bueno pero el macho se está espabilando últimamente dice aquí ya lo he visto hablando dos veces dice aquí Hernán Mora de ahí Hugo yo pensé que usted era de Cartago pero ya vi que es pura pantalla solo los que somos liguistas sabemos la verdadera pasión por nuestro equipo bueno son puntos de vista ahí están todos tienen su opinión y respetable también la opinión de todos la respetamos y aquí a mí si me sorprende la cantidad de morados es que yo pienso un detalle y ahora si me van a tirar después de que diga que voy a abrir la bocota eso depende del momento o sea por ejemplo cuando hace una encuesta y la liga es campeón sale por arriba haga una encuesta en ese momento quien es más grande la afición Zapriza para mí es circunstancial el momento habría que ver si cuando ninguno de los dos es campeón va a hacerle una pregunta Harry ¿qué pasa? ¿está defendiendo la liga? no, no tómalo como usted quiera pero a mí me parece que está parejo aquí no se demostró eso y se respeta es cierto que usted está buscando el puesto de don Marco Vázquez de la junta directiva de la liga que se pellizque aquí les mata porque como voy a saber de por su cabeza dice el zapricista dice por dos razones nos llena de orgullo todo lo logrado por el equipo y la cueva somos como institución una marca y de raíces donde siempre el morado le gusta el buen fútbol de toque Pedro Esquivel desde Puerto Viejo de Sarapiti 176 comentarios en esa Pablo bueno ¿en qué 20 minutos?